Aunque mis ojos no te puedan ver Te puedo sentir, sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro, Señor, sé que estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí, tú estás aquí Aunque mis ojos no te pueden ver Te puedo sentir, sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí 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 Tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Cansados Conscientes de nuestra necesidad de ti Más que de cualquier otra cosa Necesidad de tu Espíritu y de tu presencia Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Luché Luché como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vengo a ti Cansado Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Luché como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vengo a ti Pídele que te sumerge Sumérgeme En el río de tu Espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Cansado del camino Sediento de ti Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Luché como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vengo a ti Sumérgeme Señor Sumérgeme En el río de tu Espíritu En el río de tu Espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sumérgeme En el río de tu Espíritu Necesito refrescar este seco corazón En el río de tu Espíritu Necesito refrescar este seco corazón 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 Amo Señor, sumergéme ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón Pagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un ciervo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón Tendría un vacío en mi corazón Sería como un ciervo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Señor, reconocemos que sin ti estaríamos perdidos Reconocemos que sin ti no tendríamos nada, oh Dios Pero tú por tu misericordia nos has alcanzado Y por tu gracia nos has hecho libres Por su teniente siglos En esta noche, Señor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido Sería como un pájaro herido que se muere en el sueño Sería como un ciervo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Gracias, Señor Gracias, Señor Por tu gran amor y tu lucharito Para con nosotros Si, Padre Si, Señor Oh, te damos gloria Te damos gloria, Señor Que seas mi universo No quiero darte solo un rato de mi tiempo No quiero separarte un día solamente Que seas mi universo No quiero darte mis palabras como gotas Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh, Jesús es mi deseo Que seas cada uno de mis pensamientos Que seas mi universo No quiero darte solo parte de mis años Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio Que seas mi universo No quiero ser mi universo No quiero ser mi voluntad Quiero agradarte Quiero agradarte Y cada sueño que hay en mí Quiero entregarte Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que seas el primer aliento en la mañana Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh, Jesús es mi alimento Oh, Jesús es mi deseo Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas el primer aliento Que seas tuyo Que seas tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh, Jesús es mi deseo Que seas mi universo 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 Que un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Quiero ser tu amigo Quiero estar contigo 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 Y confiaba y te dejó ganar Me ha vencido tu amor Y tu buen corazón He venido a rendirme a tus pies Y decirte te doy el control Vengo hasta la cruz a rendirme Si quieres hoy recibirme Vengo a caer a tus pies y a decirte Por siempre eres tú mi Señor Hoy te entrego las riendas de mi corazón Me cansé de pelear Y tu amor evitar Me di cuenta que pierdo Si gano esta lucha contra la verdad Hasta aquí me alcanzó Mi obstinada razón He borrado la raya que me separa De tu bendición Vengo hasta la cruz a rendirme Si quieres hoy recibirme Vengo a caer a tus pies y a decirte Por siempre eres tú mi Señor Hoy te entrego las riendas Vengo a caer a tus pies y a decirte Por siempre eres tú mi Señor Hoy te entrego las riendas de mi corazón De mi corazón De mi corazón De mi corazón No quiero perder Las cosas que me quedan por hacer Las cosas que me quedan por vivir En ti No quiero olvidar Las cosas que planeaste para mí Los sueños que me diste lograré Por ti No tienes que buscar a nadie más Yo quiero ir Aquí está mi tiempo Aquí están mis horas Aquí estoy yo Mi vida es para ti Y en ti la quiero Yo invertir Aquí están mis manos Aquí está mi voz Aquí estoy yo Aquí estoy yo Listo quiero estar Los dones que me diste voy a usar Los años que me has dado Viviré Por ti Voy a conquistar La tierra que me diste Y sin dudar Haré lo que me pidas Viviré Por ti No tienes que buscar a nadie más Yo quiero ir Aquí está mi tiempo Aquí están mis horas Aquí estoy yo Mi vida es para ti Y en ti la quiero Yo invertir Aquí están mis manos Aquí está mi voz Aquí estoy yo Aquí estoy yo No tienes que buscar a nadie más Yo quiero ir Aquí está mi tiempo Aquí están mis horas Aquí estoy yo Mi vida es para ti Y en ti la quiero Yo invertir Aquí están mis manos Aquí están mis horas Aquí estoy yo No tienes que buscar a nadie más Yo quiero ir Aquí está mi tiempo Aquí están mis horas Aquí estoy yo Mi vida es para ti Y en ti la quiero Yo invertir Aquí están mis manos Aquí están mi voz Aquí estoy yo 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 Espérame por la mañana Antes de que salga el sol Antes que comience el día Quiero darte mi canción Espérame cuando la sabes Aún no empiezan a cantar Cuando todo está en silencio Yo contigo quiero hablar Espérame Espérame Luz en mi corazón Espérame Estrella de la mañana Te quiero ver Espérame Dueño de mi amor Espérame Serás mi primera cita Ahí estaré Espérame Desde temprano Yo no quiero Yo no quiero el día Empezar Sin estar en tu presencia Sin saber Que cerca estás Espérame Que necesito Tu mirada Tu mirada Sobre Sobre Mi Llenas Todos Mis Anhelos Solo Así Puedo Vivir Espérame Luz en mi corazón Espérame Espérame Estrella de la mañana Te quiero ver Espérame Espérame Dueño de mi amor Espérame 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 Serás mi primera cita Ahí estaré Espérame Espérame Luz en mi corazón Espérame Espérame Estrella de la mañana Te quiero ver Espérame 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 Dueño de mi amor Espérame 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 Serás mi primera cita Ahí estaré Espérame 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 Jesús por la mañana Amado mío espérame ahí estaré Espérame Espérame Jesús por la mañana Vengo a rendirme a tus pies Agradecido Señor me perdonaste Cambiaste mi corazón Tu vida diste por mí en una muerte tan cruel Porque me amaste Siendo yo un vil pecador Quiero posarme ante ti Jesús y en silencio Reconocer que tu amor por mí no merezco Mi Jesús, mi amado Quiero posarme ante ti para adorar Mi Jesús, mi amado Quiero regar con mis lágrimas tus pies Quiero besarlos y así permanecer Vengo a rendirme a tus pies Agradecido Señor me perdonaste Cambiaste mi corazón Cambiaste mi corazón Tu vida diste por mí en una muerte tan cruel Porque me amaste Porque me amaste Porque me amaste Siendo yo un vil pecador Quiero posarme ante ti para adorar Quiero posarme ante ti Jesús y en silencio Reconocer que tu amor por mí no merezco Reconocer que tu amor por mí no merezco Mi Jesús, mi amado Quiero posarme ante ti para adorar Mi Jesús, mi amor por mí no merezco Mi Jesús, mi amor por mí no merezco Mi Jesús, mi amor por mí no merezco Quiero regar con mis lágrimas tus pies Quiero besarlos y así permanecer Quiero besarlos y así permanecer Quiero besarlos y así permanecer Si me derramar ante ti todo mi ser ¡Gracias! 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 Mi Jesús, mi Señor por mí no merezco Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies Quiero besarlos y así permanecer Y derramar entre ti todo mi ser Derramamos nuestro ser delante de ti en adoración, Señor Jesús Porque tú eres signo de recibir toda la gloria, todo el honor y todo el reconocimiento Te alabamos en esa noche, Jesús, te honramos desde nuestro corazón Porque sólo tú eres signo Aleluya 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 Y a mi casa regresar Son un par de mágicas princesas Con pijamas y con trenzas Que juegan a ser mamá Ya se han dado cuenta que soy débil Y con solo una sonrisa Pueden todo conseguir De mi corazón se han vuelto dueñas Y me alegran la existencia Con solo en ellas pensar Entre gimnasia y la tarea Van creciendo muy deprisa Ay, ay, ay Las quisiera detener Pero un día se irán de casa Y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida que jamás regresará Mientras tanto quiero darles tantas cosas Quiero darles tanto amor, tanta atención Y enseñarles cada día su importancia, su valor Quiero cuidarles el corazón Son como un jardín en primavera Que se viste cada día Que se viste cada día De belleza y esplendor Son como palomas mensajeras Son como palomas mensajeras Las quisiera detener Las quisiera detener Y enseñarles tanto amor, tanto amor Y enseñarles cada día Su importancia, su importancia, su valor Quiero cuidarles el corazón Ay, 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 ay Las quisiera detener Llega, ay, 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 ay Gracias por ver el video. Me dice que me ama cuando escucho llover, me dice que me ama con un atardecer, lo dice sin palabras, con las olas en el mar. Lo dice en la mañana con mi respirar. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar, me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención, que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención, que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Me dice que me ama cuando veo la cruz. Sus manos extendidas, así tan grande su amor. Lo dicen las heridas en sus manos y pies. Me dice que me ama una y otra vez. Me dice que me ama una y otra vez. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Me dice que me ama una y otra vez. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención, que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me ama una y otra vez. Me dice que me ama una y otra vez. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención, que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Me dice que me ama una y otra vez. Cuando brilla el sol Cuando suple el viento Quiero estar presente Quiero darte mi atención Y al anochecer Hasta en el silencio Quiero estar atento Y escuchar así tu voz Quiero que en mi viaje Seas tú el camino Seas el destino Y el paisaje alrededor Y alrededor Jesús Eres todo para mí No falta nada Tu presencia es mi morada Jesús Puedo disfrutar en ti Cada momento Jesús Mi complemento Quiero despertar Ver un mundo nuevo Y en cada momento La jornada disfrutar Quiero al caminar Perder el aliento Viendo la belleza De las cosas que me das Quiero que en mi viaje Seas tú el camino Seas el destino Y el paisaje alrededor A mi alrededor Jesús Jesús Eres todo para mí No falta nada Tu presencia es mi morada Jesús Puedo disfrutar en ti Cada momento Jesús Mi complemento Quiero en ti Quiero en ti confiar Y en tus caminos Siempre andar Poniendo siempre la mirada En ti Jesús Cada mañana Para jamás volver atrás Jesús Jesús Eres todo para mí No falta nada Jesús Tu presencia es mi morada Jesús Puedo disfrutar en ti Cada momento Jesús Mi complemento Jesús 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 Sino Cale Puedo disfrutar Cale